Hola y bienvenidos de nuevo a otra nueva entrega de Vamos a Jugar a Arcanum En esta ocasión vamos a ver si podemos ir a Tarant Porque si no me equivoco teníamos pendiente A ver esto de cuando es, estas partidas son Vale, está 44, es esta, vale, perfecto Habíamos conseguido ciertas indicaciones por parte de la Dama de Plata Y si no me equivoco teníamos que conseguir un diario Ay no, no quiero que camines A ver Quédate cerca Vale, y quédate cerca Vale, vámonos de aquí Teníamos que ir a Tarant a conseguir el diario de cierto individuo Que había estado por la zona De Quintarra Y según parece Había tomado ciertas notas acerca de los elfos oscuros Que según nos han dicho Podrían ser los que sepan Cosas acerca de lo que sucedió con el clan Montaña Negra Y vamos, antes de que abandonar Quintarra Vamos a ver si podemos hacer algo con el caso del gnomo que había Bueno, el gnomo no Del gnomo que había sido Acusado de asesinato Quizás injustamente Vamos a grabar primero He hecho que me dejéis en paz No tengo nada que decir Os marchaos por favor Desgraciadamente Creo que no podremos hacer nada con esto Parado os lo advierto Vale, pues vámonos aquí Antes de que avisen a la policía Desgraciadamente creo que con ese caso No podré hacer nada a estas alturas Esto en este aspecto es un poquito dragonero Según lo estoy viendo Que si no vas con las puntuaciones ya desde el principio Las conversaciones no son retomables Y la cosa se complica mucho Bueno, vámonos de aquí Nos habían dado ciertas misiones Pero como no ha habido la oportunidad de hacerlos Pues las dejaremos por ahora Vámonos de aquí a Tarant Lo cual significa que tenemos que ir al paso de jardín Y a partir de aquí Ir avanzando hasta Tarant ¿Es posible que nos encontremos con gente entre medias? ¿O es posible que no? Vale Vemos que quieren morir Por lo que veo Ya mi Bueno Por lo que estoy viendo Ya mis compañeros Ya no son lo suficientemente poderosos Como para que no les hagan ni una rascadita Es bastante triste Estos encuentros aleatorios cada vez son Más patéticos Vamos 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 a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Ya está? Joder Esto Sí, sí Cada vez son más patéticas Estos encuentros Por lo que estaba viendo Casi deseo que vuelvan a ver asesinos ¿Sabes? O orcos Los hendios orcos Creo que todavía me podrían dar para el pelo Aunque esto de los encuentros aleatorios La verdad es que a la larga En todos los juegos Resulta muy, muy cansino Y hace por cierto tiempo Que no he hablado con ninguno de mis compañeros Vamos a hablar con Virgen Vamos a ver ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero hacerte unas preguntas ¿Qué puedo responder por ti? Quiero hacer Me gustaría saber unas cuantas cosas sobre ti Virgen No, esto es para la hoja de personaje Por cierto ¿Qué es lo que quieres de mí? Espera ¿Qué puedo responder por ti? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Tenemos que saber Quiero saber quién es este Renford A. Terwilliger Su nombre suena familiar Pero no puedo parecer que lo colocar Él hizo algo que le hizo famoso Vale, tengo que marcharme Vale ¿Y con Magnus? ¿Cómo puedo ayudarte? Eh, me gustaría hacerte unas preguntas Por cierto Se nota que estamos en Taran Porque esto empieza a ir cada vez más lento Me gustaría saber algo sobre Magnus Que sabes este lugar Vale Las conversaciones de Magnus La verdad es que son bastante Parcas Algunos de vosotros me habéis mencionado Que quizás el tema de La lentitud del juego Quizás se deba al Al programa de grabación que utilizo Desgraciadamente es el único que funciona bien con este juego Estoy utilizando el Bandicamp Y la verdad Ya he intentado con otros programas de grabación Y me dan resultados de lo más disparo Vale, bienvenido a la estación del tren de vapor Vámonos a la universidad Porque supongo que el libro lo encontraremos ayer Vamos a ver si esto está abierto Sí Esto a ver qué es Es decir, una réplica de la calavera De Bellagorin El último dragón Fue descubierta por ser Walter Ginsberg En 1756 La guarita Calveria del secreto completo Es una exposición abierta al público Y puede visitarse aquí Un pequeño mapa indica dónde está Vale Para que dice Este juego precificado Se encontró en la madrigada del gran dragón A la cría A caminos interior Le faltaban apenas unos meses Para salir del cascador Antes de que mataran a Bellagorin A Bellagorin El antiguo arcón de hierro Fue desenterrado de la madrigada de Bellagorin Parecer incluso más chico Que el propio dragón Nadie ha sido capaz De abrirlo Supongo que yo no seré capaz tampoco De hacerlo La conchega abrir la cerradura Evidentemente Supongo que si tuviera Lo máximo posible De abrir cerraduras A lo mejor sería capaz de abrirlo Vale Vamos a hablar con esta señora Hola Bienvenido a la Sociedad Zoológica de Tarán ¿En qué puedo ayudaros hoy? Estoy dando un vistazo Sí, adelante Las piezas después de estar abiertas al público Que lo pasé bien Gracias Además es semi-orca Bueno, los semi-orca No son especialmente estúpidos Trisafel Buenos días y adiós Vale, no puedo decir nada Con esta gente No sé si Ahora por aquí hay alguna biblioteca O algo Creo que la Sociedad Biológica de Tarán No voy a conseguir gran cosa Nuestra primera visita Está siendo un MEG En toda regla A ver si hay algo más Algún otro edificio En la universidad Donde podamos estar Esto es Compañía Diaguas Sala de archivos Quizás haya algo aquí Vamos a ver Hola, señor guardia humano A ver, ¿qué necesitáis? Hola caballero ¿Podría haceros unas preguntas? Sí que hay ¿Necesito entrenarme con un aprendiz? Bueno, vale ¿Qué es el entrenamiento que busquéis? Esquivar Yo he entrenado hasta el aprendiz De la habilidad concreta Continuar Necesito entrenarme como aprendiz Voy de opinión, señor Vale No tengo Tengo muchas más habilidades Es que esa es la sala de archivos Vamos a tomarlo A ver qué hay Oh, 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 oh Esto está lleno de bichos Esto está lleno de bichas Ragnans Por todas partes Esto parece que sea un archivo Quizás haya algo aquí Pero lo dudo mucho Entonces liarnos con esto Vamos a recorrer otros sitios Otros lugares Y me gustaría que el juego fuera bastante más fluido Pero Creo que estas ralentizaciones son Agente de Tarant Vámonos arriba La verdad es que no sé dónde buscar Solamente está en la sociedad biológica Debe haber algo más No solamente El campus no puede ser tan pequeño Tiene que haber algún otro edificio en la universidad Vámonos a la compañía de aguas Que esto puede ser muy interesante Pero no tiene nada que ver con la cuesta La verdad es que no debería ir tan lento Esto es un i7 con 8 GB de RAM Una gráfica de esas que quitan en hipo Así que Por potencia no es Puerta metálica Aquí hay algo más Vamos a ver el mapa A ver Vale, aquí hay varios edificios del campus Donde no hemos estado Así que vamos a ir buscando Y este persona Ratón semiorco Uh Eh, que Un cabrón humano de rostro pálido Pensando que puede pasar por nuestro tramo del pueblo Sin pagar las consecuencias Suelda 25 maneras de que sea aburrido Y si no lo hago Gracias, monacidad Entonces probas el fuego de mi espada, perro Hago algo mal de fondos en este momento Bueno Uh, nos están pegando de verdad, eh No está mal Me has esquivado, valentito perro Vale Vamos por el otro Bien, creo que se están desmoralizando un poquito 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 Se quedan bastante bien, eh, para ser... para ser rocos. Bien, creo que ya... ya están para el pelo. Vale. ¿Qué está cerrado con llave? A ver... ¿Qué es lo que llevan? ¡Tubos grandes! Me parece que esto es un poco más patético de lo que yo esperaba. Bueno... No llevan gran cosa, la verdad. Bueno, aquí creo que están los siguientes edificios del campo. La biblioteca de Tarán. Esto creo que es lo que estábamos buscando. Vamos a ver. Está cerrado con llave. Vamos a avanzar hasta la mañana. Ya está abierto, evidentemente. Vamos a ver quién es la biblioteca. O quién hay. Vamos al bibliotecario. Saludos. Permitidme daros la bienvenida a la biblioteca de Tarán. ¿Estáis interesados de ser uno de nuestros estimados miembro? ¿Miembro? Así es. Cualquiera que quiera utilizar el conocimiento de nuestros libros debe convertirse en miembro. La biblioteca de Tarán contiene una mirada de libros que alojan muchos temas diversos. ¿Cuánto cuesta ser miembro? Ser miembro vitalicio se lo cuestan las 1500 monedas. Quiero ser miembro. Aquí está el dinero. Gracias y bienvenido. Podéis examinar y pedir prestado todos los libros que contiene la gran biblioteca con plena libertad. ¿Me permites hacer unas cuantas preguntas más? ¿En qué puedo servir, señor? ¿Podéis contarme algo sobre vuestras instalaciones? Esta es la gran biblioteca de Tarán. Fue creada hace 60 años, cuando el rey decidió que su extensa biblioteca estuviera disponible al público. ¿Rey? Tarán tiene un rey. Tarán ya no tiene rey. Es una historia desgarradora. Algunos días que cuando la tecnología empezó a acceder al poder, el deseo del rey fue industrializar poco a poco a Tarán. Otros pensaron que el rey estaba manteniendo tecnología a espaldas del pueblo. Aunque el rey no estaba prosperando, la corte real se lleva en absoluta confusión. Continuad. Sí, la ley de comerciantes gnomos estaba ganando poder, hasta que un día encontraron muerto el rey. La reina y el príncipe habían desaparecido. No existiendo heredero, se procedió a disolver la corte y el que medio de comerciantes gnomos tomó el control. Esto suena muy turbio. ¿Me permitiréis hacer tal vez unas cuantas preguntas más? ¿Que puedo servir señor? Debo marcharme, vale. Vamos a ver si encontramos el libro que estamos buscando. Expositor de libros. Vamos a ver, la cuestión orca, la cuestión orca, vale. Esto ya supongo que debe ser lo típico de los hortos no dioses, los hortos son terribles, naturaleza de práctica. ¿Había de esto un Fernwilter? ¿Fernwilter? Es posible, espera. Vamos a ver. Vamos a ver por la misión. Ah, Terwilinger, sí, está aquí. No Terwilinger, no Fernwilter. Vale, vamos a ver si encontramos algo, no tenemos la posada. Deo de Harry Dober, no. Creo que no encontramos el libro que estamos buscando, ¿no? Venga, hay Quiren. Hoy en de los dioses. Tras rollo psicológico sobre la intolerancia. Hoy en de los dioses. Del horror y sus orígenes. Fred Wheeler. No está exactamente aquí el libro que yo necesitaba. Venido para examinar los libros. Buenos días. Quizás el de Fred Wheeler. Que a lo mejor lo estuviera escribiendo bajo pseudónimo. Quizás. Es que se parece bastante. Vamos a ver. Vida y época de Aston mata el hechos. He decidido contar el historial de mi vida por la simple razón de que pronto llegará a su fin. Me sobrevivido a aquellos que podría conocerla. El sol se está poniendo en el exterior. Puedo verlo por la ventana. Por la mañana deberé hacer frente a una nueva prueba posiblemente por última vez. Si no quería lo inevitable en mi final tratando no me pondría tan dramático. Pero el tiempo se acaba y no es el momento de ir las divagaciones de un hombre condenado. Os lo hago que os toméis el tiempo necesario para leer estas líneas. Como ya he tomado lo poco que me queda para acabar esta narración y que así, mediante este vínculo, mi vida tenga un sentido. Bueno, pues, visto lo visto, vamos a acabar este diario. Mis primeros años fueron tan sucios y desagradables como los de tantos y tantos pilluelos que vivían en los barrios bajos de Tarant. Aunque entre otros aspectos no tuve una infancia diferente. No sé quién era mi padre, mi madre nunca lo mencionó. Yo nunca llegué a conocerle. Aquellos a quienes preguntaban ni siquiera repetían los rumores que había oído sobre él. Mi madre, gran mujer, no tenía igual. En todos mis viajes y de toda la gente que he conocido no he encontrado a nadie que tuviera tanta fuerza y voluntad como mi madre. Su lealtad y preocupación por su único hijo solo podía igualarse a la tenacidad que hizo Gala durante el resto de su vida. Ya fue quien me inculcó la importancia de la educación, del honor y por encima del todo de la verdad. No hace falta decir que todo mi mundo se derrumbó cuando lo asesinaron cuando yo tenía 10 años. En aquella época no supe que había muerto, solo que había desaparecido. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la vida me pusiera sobre la vista de cuál había sido su verdadero destino. Y no pasó mucho más antes de que averiguara que yo no era muy diferente de los otros miles de pillos con los que había crecido en las infectas calles de Tarant. Poco tiempo después de la desaparición de mi madre, y tras haber estado un par de semanas en casa de mi tío, me pusieron de aprendiz en una fábrica cercana. Aprendiz era la palabra que figuraba en los papeles oficiales con los que mi tío me había vendido como esclavo. Si mi madre hubiera tenido ocasión, estoy convencido de que se habría vengado de aquel hombre. Puede que finalmente lo hiciera, ya que mi tío tuvo un horrendo final. Mi aprendizaje consistía en realizar en la fábrica las pocas tareas ingratas, bueno, todas las tareas ingratas, reservadas a alguien de pequeña talla. Cuando una máquina se atascaba con algún escombro, yo era el encargo de desatascarla. En las máquinas más grandes, los atascos se producían entre grandes engranajes. Émbolos y pistones. Esta clase de averías eran mi peor pasadilla. Desde los primeros días en que llegué a la fábrica, descubrí que aborrecían las máquinas. Solo el pensar que tenía que ir a arreglar alguna de ellas me daba náuseas. No hacía ni dos semanas de mi llegada a la fábrica cuando ocurrió una de esas averías. Me llamaron cuando estaba barriendo los residuos metálicos aún calientes que iba despediendo en una crujosa máquina para que arreglara otra máquina trancada que, según el supervisor, estaba otrillando el funcionamiento de una pieza crucial de maquinaria. Cuando yo llegué, había retirado uno de los paneles cercanos a la base de la máquina. Esa era aparentemente la entrada que yo tenía que usar para encontrar y solucionar la obstrucción. Me arrastré gateando a regañar dientes por las tripas de la bestia ante la desagradable insistencia del supervisor. Odía tanto a aquel tipo como los encrasientos mecanismos en los que era responsable. Mientras entraba en la máquina me estremecí. Era el sitio más reducido del que nunca había entrado. El metal que me sepultaba me estaba poniendo los pelos de punta. Los encarnajes dispuestos por encima de mi cabeza, si la máquina estuviera funcionando, supondría irreversiblemente mi muerte si llegara a entrar en contacto. El aceite iba cayendo a mi alrededor. Formando sus desarrollos en el suelo, que confluían formando charcos. Me dio un paso trabajosamente empapado con mis ropas de aceite, pero no pude encontrar el motivo de aquella obstrucción. El fuerte olor a metal en bruto me ahumaba mientras iba reptando, dándome náuseas y mareos. Entonces, después de muchos encarnajes, válvulas y bolas metálicas irregulares de los que desconocía para que servían, encontré el origen del problema. Una especie de nido formado por finas tiras de metal entrevezcadas se había formado frente a mí. Desde este nido salían tubos de toda clase, longitud y espesor, muchos de los cuales vertían sus contenidos por invisibles fugas en los tubos. Por encima del nido había un engranaje gigantesco en el que muchos otros recibían su movimiento. Supongo que el nido era el responsable de poner en marcha el engranaje. ¿El nido? Bueno. Pero el cómo lo hacía era para mí un misterio. No me extraña. El problema parecía estar realizado en el gran engranaje que había sobre el nido. Una de las fijaciones que sostenía un tubo había cedido y estaba tirando en el suelo. El tubo en cuestión se había interpuesto en el engranaje justo entre el gran engranaje y un engranaje más pequeño. Tampoco puedo decir que los engranajes no había... Porque los engranajes no habían cegado simplemente el tubo. Pero no había fluido cayendo en el tubo afectado, así que parecía ser capaz de continuar. Funcionando con normalidad. Está claro que si no se obstruía el atasco, el tubo seguiría sin funcionar. Y yo tampoco podía retirarme de aquella tumba metálica. Armándome de todo el valor que fui capaz, decidí avanzar hasta retirar el tubo entre los engranajes. Allí fue donde ocurrió por primera vez. Allí, en el corazón mecánico de la máquina más grande de la fábrica, cuando estaba avanzando para retirar el tubo, los engranajes empezaron a girar lentamente y los tubos y cargos se trocedían ante mi mala extendida. Me dijo a mí mismo que aquello era un producto de mi imaginación y continué intentando alcanzar el maldito tubo. Cuando mi piel contactó con la vaina metálica del cable, toda la máquina reaccionó terriblemente. Los engranajes ya no giraban en sus ejes, sino que empezaron a traquetear violentamente. Los tornillos y fijaciones que aseguraban los conductos comenzaron a separarse y a ser ese de sus puntos de fijación. La máquina había permanecido silenciosa antes de que me llamaran, pero ahora, mientras yo me quedaba muerto de miedo agarrando el temble que antes tuvo alojados entre los engranajes, la bestia retumbó una vez, luego otra y después de una tremenda sacudida. Con aquella sacudida llegó de repente la liberación del cable que yo estaba sosteniendo. Al retroceder, me golpeó en la cara con tanta fuerza que me lanzó fuera de la hora de vibrante nido de cables. El gran engranaje me dejó escapar un débil chirrido en el mismo momento en que soltó el manguito. Empecé a girar vertiginosamente. Un súbito de dolor desnimó mi tensión hasta mi muñeca. Un perfecto rectángulo rojo ocupaba ahora el área que había bajo mi mano y antes de que llegara a la superficie, fui capaz de ver las venas que normalmente hay bajo la piel intacta, pero ahora la hacía abierto. Al parecer la volverse a poner en marcha, el gran engranaje arrancó aquel rectángulo de mi carne y se lo quedó. Si el cable no me hubiera golpeado hacia atrás, el resto de mi cuerpo se había unido a los engranajes que iban girando. Ahora la máquina estaba viva a mi alrededor. Una penetrante peste me impregnaba el aire y los engranajes giratorios no tolerarían el más mino paso en falso. Rápidamente me di la vuelta hacia la salida, aventando mi muñeca herida contra mi costado. Y ya podía ver la abertura por la que había entrado cuando algo me agarró de detrás y caía al suelo. Una rueda de entrada se movía lentamente que se movía lentamente y me había atrapado mi túnica empapada en aceite. Me estaba arrastrando hacia allá. Luego de terror, finalmente la túnica se rasgó. El engranaje me soltó satisfecho con el gran trozo de mi túnica que había descarrado. Pálido y con el corazón en un puño me dirigí tan maleante hacia la salida. Cuando le alcancé el panel y me arrastré al exterior, coincidió con instantáneos corren al supervisor que volvió a enviarme al suelo. A ver, yo esta relación me da la sensación de que no tiene nada que ver con la cuesta y que es la de un mago en cierres. Porque esto de que haya destrozado a la máquina, eso significa que el chaval era mago. Malditos chicos, se supone que no teníais que ponerle en marcha. ¿En qué estabas pensando, guía del supervisor? Este primer sabruto fue seguido de otro capor en mi cabeza. Jefe, la máquina funciona. Él la ha arreglado. Podemos servir con los plazos previstos. Ya no tendremos retrasos, jefe. Un ingeniero con la cara cubierta de oyente. Pide la diatriba del supervisor en mi defensa. Levanta, chico. ¡A mi oficina! ¡Ya! Teniendo solo 10 años, no sé replicar la orden del supervisor. Así que fui corriendo a su oficina. Si el término aprendiz era poco apropiado para mí, lo mismo ocurrió con la oficina del supervisor. Una vez en la parte de atrás de la fábrica había que adresar dos larguísimos corredores y tres puertas para llegar finalmente a una pequeña y desguardecida habitación. Forrada con tablones podridos, la estancia tenía un olor desagradable. El mismo olor que desprendía al supervisor. Otro ramatista podrido de madera hacía las veces de escritorio. Y desperdigados por el suelo, había restos de comida y otras cosas que no me apetecía identificar. Me situé en uno de los rincones más vacíos y me senté a la espera de la llegada del supervisor. Me retiré la muñeca. Sobretentemente estaba limpia. La sangre que había en la zona de la herida había formado una ligera costra. Una piel rosada progresaba allá bajo los bordes del rectángulo para cerrar la herida. Uy, esto es impresionante. La apertura de la puerta de la habitación puso fin a mi examen. El supervisor entró hecho una furia, dando un fuerte portazo y se andó desatropelladamente sobre la escritoria. La madera podría cedió, pero pareció soportar su peso. Recuerdo que me sentó... Y aquí no se puede leer más. Este diario parece que está un poco fermentado porque faltan frases. Le encantaba utilizar su estatura para intimidar a los demás. Lo que era una de las razones por las que yo le aborracía. No era barba, aunque dudo que hubiera elegido tenerla si hubiese podido. El pelo en su cabeza era más bien escaso, con suerte, aunque tendía a peinárselo de tal forma que parecía más abundante. Sus ropas consistían en una vulgar y atrapada camisa de algodón y unos bombachos de cuero que parecían estar a punto de reventar en cualquier momento por no poder abarcar su cintura. Estaba cubierto de mugre y suciedad. No solo por la fábrica, sino por la flagrante falta de higiene. Condenado mocoso. ¿De dónde ha sacado esa clase de truco? Sabéis muy bien que esa es la máquina más cara que tenemos. Y tú vas y te pones a jugar con ella como un maldito orco. Encerrado en una despensa. Perdón, señor. Fue mi avergonzada respuesta. Incluso ahora, tantos años después, no puedo encontrar nada positivo en este hombre. Ni sentir lástima por su destino final. Chico, podrías haber roto esa máquina. Ahora funciona. Pero por lo mañana, ya veremos. Si esa máquina no funciona, chico, yo pierdo mi trabajo. Y no me gusta estar sin trabajo. Recalcó su amenaza con un gruñido. Desde que estás aquí, se han estado rompiendo cosas. Cosas de las que yo tengo que responder. Yo retrocedí un paso. Se me resecó la garganta y el aire se podía cortar con un cuchillo. Y tampoco entra en mis planes perder mi trabajo por culpa de un pillo callejero. Aún me esperaba, se había vuelto a tener espiral y que mis pulmones se le iban a funcionar. Muchacho, ¿sabes lo que es esto? Había abierto uno de los cajones del escritorio y sacó un objeto metálico. Lo tenía agarrado por uno de sus extremos con la mano cerrada alrededor de una empuñadora de madera y miraba por encima del largo tubo que sobresalía de una especie de cilindro. No, señor. Es una pistola. Odiosa palabra. Yo tenía un acuerdo con tu tío, chico. No puedo echarte de aquí. Al menos que... Al menos mientras sigas respirando. Mi visión empezó a empañarse mientras yo luchaba por respirar. Un aire cada vez más espeso. Como si mirara a través de un velo, como si una sonrisa burlona aparecía en el rostro del hombre. Y como el tambor de la pistola giraba en mi dirección. Entonces el aire dejó de entrar en mis pulmones. Yo no podía respirar. El supervisor pareció que sentía la misma sensación. Sus amenazas, que había dejado poco a poco de escuchar, habían cesado. Y los únicos sonidos que procedían de su dirección eran unos verbotios entrecortados. Había bajado su arma, cuyo cañón apuntaba ahora hacia el suelo. El aire continuaba condensándose y tomando un olor azul oscuro. Tú, pronunció alcaladamente el supervisor en mi dirección. Esto es por tú. Dejó de excusar, de excusar, de acusarme y lanzó la pistola para que hablan en su lugar. Y ya está. Esto es un... Como diario es un poco triste. Y por cierto, no hemos encontrado en el diario que estábamos buscando. No sé si habrá algo más por aquí. A ver si hay que hacer pixel hunting ahí. Que hacer pixel hunting con esta... Con esta velocidad es bastante triste. Ni nada de la biblioteca. Esto ha sido una pérdida de tiempo bastante acojonante. Bueno, vamos a volver a dejar el libro donde estaba. ¿Y el resto de libros que hay aquí? No vamos a leerlo, sino que vamos a simplemente abrir las páginas. Ajá, ajá. Eliastor, director de escalación. Vale. Va a ser que no. Esto era la isla de la aspiración. Los cazadores cazados. Vamos a ver. Cazadores cazados. Por el Lipaxi. Vale. Va a ser que no. Quédate a ser una lección interesante para otro momento. Pero por ahora no. Uy, ¿y este libro? Vale, este es el libro aquí. El de las manos de los homologios. Vale. Ok. Este ya lo habíamos leído antes. Tampos sobre el urgen de la enfermedad. Real Río de Henry Dover. Va a ser que no. El de los dioses. Vamos a ver. Los dioses no están hoy en. Esa es filosófico y científico. De Silama Klukan. Vale. Entonces hubo que hablar de la tecnología y ese tipo de cosas. La armadura del horror y sus orígenes. Vamos a ver. Uso es historia de la armadura del horror. Regiones científicas sobre el origen de artefactos antiguos de Sir William William Benz. Estoy un poco intrigado. Esperad un momentito que estoy un poco intrigado por esto. La armadura del horror. ¿Qué es eso? No es demasiado raro que un granjero que esté labrando en sus campos desentiera un viejo escudo cuyas abrazaderas de cuero están podridas. Pero cuyo metal refulge como el mismo día en el que fue forjado. Tampoco es demasiado infrecuente que un hombre de negocios de la ciudad desentiera en el suelo de su fundación un casco de similares características. Las antiguas piezas de armadura que llevan siempre las mismas y extrañas insignias pueden encontrarse en todo Arcanum. Con los años de hidrolatrero se insidió en la naturaleza de su emblema. Se les ha dado un nombre. La armadura del horror. Quiero que seamos de ella. Y ustedes desde todo el mundo han estado investigando este enigmático fenómeno durante años. Todas las armaduras del horror llevan el símbolo de una águila con cabeza de serpiente. Las conciencias y investigaciones iconográficas han aportado muy poca luz al respecto a este talismán. Durante milenios varias culturas y subculturas han tomado el águila o serpiente como sus símbolos representativos. Pero no existen datos que se han aportado ambas conjuntamente. En diversos círculos menos interesados en la ciencia y más en fantasías infantiles han circulado rumores de que atribuyen a este símbolo los llamados Denian K, la antigua orden de los muertos. Estas afirmaciones no son más que especulación sin fundamento ya que no se ha demostrado jamás que tal grupo exista. Mucho menos que forjar sus propias armaduras. Vale, ya está. O sea, vamos a ver qué va. Muy bien. El poema de Kierren. Estadados psicológicos son la intervidencia. Vamos a ver qué va. Balcom Ray. Vale. Esto es una lastia. No hay ninguno de los libros que estábamos buscando. Pues bueno, vamos a ver si encontramos la rectoría. O alguien que haya conocido al doctor. ¿Qué hora es? Se dice 23. El paciente temprano y todo. A ver este edificio. ¿Qué de la Universidad 24? No sé qué es, pero ya veremos. Es posible que lo que encontremos sea gente. Anónomo. Hola señora, ¿podría preguntar quiénes sois? Soy Benjamin Grinswin, doctor de frenología. ¿En qué puedo ayudaros? ¿Habéis dicho frenología? La frenología es la ciencia de la cabeza. Veréis. Toda la cabeza de hombre o mujer está caracterizada por diferentes potuburancias o surcos. A través de su estudio pretendo extrapolar la personalidad del individuo implicado. Es pavorosamente interesante y fenomenalmente exacto. ¿Estudiaríais mi cabeza? Claro, veremos si bajáis la cabeza y la giráis a la derecha. ¿Lo haces? Oh, qué interesante. Yo diría que efectivamente sois un humano. Vuestros poderes me asombran, Benjamin. Sí, lo sé, pero recordad. No soy yo. Es ciencia. Y la frenología es la ciencia del futuro. Por supuesto. ¿En qué estáis trabajando actualmente? Interesante pregunta. Estoy intentando adquirir para mis estudios los gánicos de Shin, de Jin y Shin. Los famosos gemelos siamenses Reynard. Eran unos jóvenes elfos representados en sociedad que estuvieron unidos por la cadera toda su vida. Personajes escandalosos, además. Según se oyen historias de sus hazañas entre los círculos sociales de la élite de Tarant. ¿A adquirirlos? ¿Y dónde pueden estar esos cráneos? Bien, eso va a ser un pequeño problema. Quizás podréis ayudarme. Estar encerrados en un mausoleo en el cementerio de Tarant. ¿Os pagaré 100 monedas de oro por las molestias? Esperad, ¿queréis que rompí una tumba por vos? Todo por la ciencia, muchacho. Todo por la ciencia. Pecha de los adelantos que podrían conseguir solo a partir de esta pequeña indiscreción. Genk, ya que lo habéis expresado tan elocuentamente, lo haré. Muchísimas gracias. La información de estos cráneos podría muy bien presentar los últimos secretos fenológicos. Ayudándonos a componer los mecanismos de la mente humana. Es seguro que lo harán a Dios. Aunque tú eres gnomo y supongo que... ...dará lo mismo. A ver si hay alguien más por aquí. Tía no el faun. Vamos a ver. Dilo ya, humano. No tengo todo el día. Señor, nos acabamos de conocer. ¿Dónde están vuestros modales? Lo siento mucho, pero estáis causándome una gran molestia, señor. Por favor, predeciría que me dejarás solo. Señor, debe haber algo para que podamos hacer para solucionar esto. Bueno, supongo que puedo ignorar vuestros mayúsculos errores por ahora. Ahora bien, ¿qué es lo que queréis decir que también le podría preguntar quién sois? Soy el profesor Aldous Buxington. Jefe del departamento de religión aquí en la Universidad de Tarán. ¿Y vos quién sois? Mi amigo Terabilus. ¿Puedo haceros unas preguntas? Desde luego. Contame vuestro trabajo aquí. Yo he estado aquí en la Universidad de Tarán desde hace años. Casi siempre dando clases, pero todavía sigo haciendo algo de investigación cuando encuentro algo de tiempo. ¿Qué tipo de investigaciones estáis haciendo ahora? Ahora estoy estudiando las más antiguas religiones paganas de Arcanum. Como seguro que ya sabréis, la religión Panari ha sido la favorita en Arcanum de los últimos 1500 años. Pero en los años anteriores a la edad de las leyendas había muchas religiones con muchos dioses. Cada raza tenía sus dioses a los que también adoraban. Y son estos dioses los que yo he estado estudiando. Ya veo, ¿puedo hacer unas cuantas preguntas sobre las religiones paganas? Por supuesto. ¿Qué es este diagrama de la pared? Sí, me he fijado. Ah, sí. Nosotros lo llamamos el misterio Matherin. ¿Quién fue Matherin? Matherin fue un elfo místico que dedicó parte de sus investigaciones a las religiones antiguas. Hace 300 años escribió el libro de los 12 poderes, que era un análisis bastante críptico sobre las religiones paganas. Según Matherin, había algún tipo de conexión más profunda entre todas ellas. ¿Qué quieres decir con una conexión más profunda? Bueno, Matherin creía que los dioses y sus poderes estaban de alguna manera interconectados. Y se supone que este diagrama explica cómo están relacionados. Algunos dioses no se tratan con otros dioses. Fulano, engendroamengano, sedentecidos por ese dios, o que el otro os maldecirá. Este tipo de cosas. Hay un extracto del libro de los 12 poderes que debería ayudar a explicar qué significa. Pero nadie ha sido capaz de resolver el misterio de Matherin. Ese extracto está en el libro que escribí. Comprende. ¿Podéis darme ese libro, por favor? ¿Qué tenéis? ¿Tenía el libro? ¿Puedo ayudaros con algo más? Tengo más preguntas acerca de los dioses paganos. Que tengo preguntas más generales. ¿Puedo hacerse unas preguntas acerca de las religiones paganas? Por supuesto. Hablarme acerca de los dioses paganos. Hay 12 dioses paganos en total. 8 dioses menores, 1 por cada raza, 3 grandes dioses y el padre de todos. Se hicieron ofrendas a los dioses con la esperanza de conseguir la bendición de todos ellos. Y cada dios pedía un tipo de ofrenda diferente. He hecho una pequeña investigación sobre estas ofrendas. Escribí un libro sobre ellas. ¿Queréis una copia? Ya me habéis dado una. Unas pocas preguntas más. ¿Aún quedan en el pie? ¿Tempos paganos? Sí, aún hay gente que también les rinde culto. Tanto la Orden de Alción como la del Grupo de Gestania son ejemplos de ello. La mayoría de templos paganos están ahora en ruinas, pero aún los podéis encontrar repartidos por todo Arcanum. Incluso algunos tienen sus altares intactos. ¿Vos creéis en los dioses paganos, profesor? Hay un brillo inteligente en sus ojos cuando te miras. ¿Si yo creo en ellos? Esa es una pregunta muy interesante. He estudiado prácticamente todo lo que se conoce sobre los dioses paganos. He visitado alguno de los templos. Incluso he hecho alguna o dos ofrendas. Solamente diré lo siguiente. He visto lo suficiente como para saber que con estas antiguas creencias no se juega. Entre los antiguos dioses andate con pies de plomo, amigo mío. Debo marcharme, muchas gracias. Vale, creo que no sabe nada acerca de este señor. ¿Cercado al señor que estábamos buscando? Y esto ha sido un poco perder el tiempo, pero hemos tenido, nos han ilustrado lo suficiente. Vale, vamos a ver que hay ahí en el mapa. Aquí no sabemos que hay, así que vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y está siendo un poco decepcionante el tema de la Universidad de Tarán. Más que nada porque hay pocos estudiantes y muchos chorizos. Aunque quizás eso no sea tan inexacto. Vamos a ver qué hay aquí. Creo que hay la Universidad 20. Vamos a ver qué hay aquí. Es el último edificio. Esto parece un aula, pero ahora mismo no hay nadie. Lo cual es decepcionante. Y bueno, no hay nada más. La Universidad de Tarán. Pues me he quedado sin vista. Ya esperaba que aquí al menos alguien hubiera sabido algo acerca de este señor. Espera. Aquí pasa algo. Creo que el edificio es mucho más grande que lo que he estado examinando. Debo haber más habitaciones. En un principio. O sea, hay más habitaciones. Aquí hay más gente. Doble humano. Me estoy hablando con tanta gente. Creo que voy a hacer una cosa. Que es subirme la belleza. Últimamente me parece que me están ignorando bastante. Atentí se encuentra un hombre alto con aspecto erudito y unos anteojos colocados sobre la cabeza. Se ha percazado de tu presencia al estar toda su atención centrada en un telegrama. De repente se da cuenta de que estás ahí y hace la vista. Oh, disculpadme. Me quedo tan extasiado con estos telegramas que me envía la gente. De todos estos sitios me llegan preguntas sobre demonios. De todos estos sitios me llegan preguntas sobre demonios. Es impresionante de verdad. ¿Puedo preguntar quiénes sois? Sí, claro. Debiste disculpar mi emoción. Soy el nuevo en toda esta disciplina en la fenomenología. Mi colega es el profesor Gerswin y está haciendo maravillas en ese campo. Me presento. Soy el profesor Ekins. Científico y experto en demoniología. ¿Científico y demoniólogo? ¿Mezcláis magia y ciencia? Soy un erudito. Me dedico a la investigación. La magia y la ciencia son dos caras de una misma moneda. Para estar realmente informado hay que estudiar una enorme variedad de cosas. Especializaciones para los insectos y los orcos. ¿Qué podéis decirme acerca de la demoniología? Bueno, tratar sobre el estudio de los demonios, obviamente. Estaba pensando en uno bastante gracioso. De hecho, de nombre Gorgoth. ¿Podéis hablarme de él? Gorgoth era un demonio demente que deambulaba por el campo. Tenía un apetite insencial y se comía todo lo que se cruzaba en el camino. Y serían inteligentes. Esa es la parte divertida. Se encontró con una aldea de medianos y se los comía a todos. Parece que tenía debilidad para los medianos. ¡Ja! ¿No es increíble? Es un poco sádico, chaval. Supongo. ¿Qué le pasó? Se le desterró otro plano o algo por el estilo. Eso es lo que solían hacer con los hablotadores en aquellos tiempos. ¿Podéis contestar unas cuantas preguntas más? Sí, ¿a qué preguntas puedo responderos? ¿Qué podéis contarles sobre vuestros logros científicos? Ojalá tuvieramos que contar, la verdad. Solo estoy arañando en el superficie todas las nuevas tendencias en el mundo de la ciencia. Como mi exploración de la fenología. La tendencia resolverá todas las dolencias del mundo dentro de unos 50 años, ¿sabéis? ¿Puedo abusar de vos y haceros más preguntas? Sí, ¿a qué preguntas puedo responderos? Nada, por lo que veo. Y tenemos aquí un librero de la universidad, por fin. Bienvenido a la librería de la universidad. ¿En qué os puedo ayudar? ¿Qué tipo de libros vendéis aquí? Bueno, como yo supongo que estaréis al corriente de la Universidad de Talán, es una institución dedicada al estudio de la ciencia. Los libros que vendemos aquí son tanto sobre ciencias como sobre tecnología. Comprendo. Que yo voy a poder prestarme en estos libros, amigo. Estos manuales que vendemos son de mucha ayuda a aprender conceptos generales o una disciplina técnica en particular. Si os pasáis la mayor parte del tiempo estudiando electricidad, pero estéis interesados en aprender algo sobre química, entonces el manual de química os aportará algo más de experiencia añadida sin tener que seguir todo un curso entero de química. Me gustaría comprar algunos manuales técnicos. A ver qué hay. ¿Veces de 750 maneras de oro por manual tenéis suficiente dinero? Creo que sí. Sí. Vamos a ver qué hay más. Más, más, más. Raria, terapéutica, armenía. No está. Pau y ya. No queda ningún manual. Pues, volvemos a estar decepcionados. Y aquí sí que no hay más. Aquí sí que no hay más que mirar. Pues, lo que tendremos que hacer el próximo día será seguramente seguir examinando el resto del ácido de Tarant. Lo que pasa es que a mí lo único que se me ocurre, ahora que podría tener este libro, sería el Gilbert Bates, quizá. Si hablamos con Gilbert Bates, a lo mejor nos dicen algo. Pero sí, vamos a por Gilbert Bates y luego lo dejaremos. A ver si podemos salir. Este es el lugar infernal. Vamos. 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 Creo que debería buscarme algún otro programa de captura, a ver si consigo que el ritmo vaya un poco más rápido. Porque la verdad, tal y como va ahora, es un poco lento. Aunque yo diría que más que por el... Ahora se está acelerando bastante, solamente estoy llevando a Vigil. Quizá sea la luz que lleva Magnus. Está haciendo que se arrendice todo. ¿Magnus? ¿Cómo puedo ayudarte? Quiero... Que... ¿Te cambiamos cosas? Vamos a ver qué es lo que llevas. Si llevas una luz. Que ahora no te hace ninguna falta. Vamos a ver el inventario. 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 No se lo he quitado Bueno, voy a intercambiarle cosas entonces Más la identificada Para acá Me quedo esto Espero que la cosa vaya un poco más rápida Vale, vamos a ver con el capitán Adelante Bueno, parece que va un poco más rápido Quizás será la luz de Magnus La que me estaba dando Las ralentizaciones Vamos a ver con Jiller Bates Que estaría teóricamente aquí He hablado con Lograine del clan Rueda Dios contó Yo creo que los elfos se llevaron a cabo Llevaran a cabo el destierro efectivo Él también estaba enojado con este asunto ¿Y qué tienen los elfos que decir a todo esto? Tengo que marcharme No encontré más información desde la última vez Pues es que sinceramente creo que Jiller Bates no tiene nada Pues lo dejaremos aquí Porque veo que esta sesión se ha alargado bastante Y para el próximo día seguiremos recorriendo la ciudad de Tarán A ver si encontramos El libro que estamos buscando Porque yo creo que debe ser algún tipo de libro Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!